Vamos a ver, primero, obviado unos archivos, decirme un actor. ¿Cómo? A ver si a un forno vale, entonces... Pero es más guaso, hoy no busco fotos, bueno, van a salir fotos raras. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo que qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Shh! ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo está? ¿Navid? ¿Cómo se llama el Carlterlogan? ¿Qué? ¿El Carlterlogan? Venga, otro actor Venga, Hugh Jackman Sí Sí La peli de ese tío es buenísimo Qué chulo el colega Bueno, maestro, pon Hugh Jackman Esa sonrisa Esa sonrisa 21 cosas que no sabía Venga, una actriz Venga, Penélope Cruz Y Mia Toretto Mia Toretto Estoy grabando, eh Penélope Cruz He dicho una actriz Pero bueno, vamos a poner Penélope Cruz Si la consideráis actriz, yo no voy a decir que no Jessica Sarapá Es la cuarta, que es más mala que es Y la otra que me ha dicho Jessica Sarapá Dakota Johnson Que decide usted de que es actriz también Bueno, yo la pongo Pues yo no la conozco a esa Esa es la que se le den Madre mía Yo prefiero a Jessica Sarapá No sé quién es No, pero no, ahí va ¿Tiene alguna foto artística? Venga, esta misma Que está con Grey ¡Hombre! ¡Hombre! Ay Giro, estoy grabando, ¿vale? Y tú Tú Y esta, venga Que sale Grey también Hola Vale, ya Que estoy grabando Vamos a ver Sí, sí Para que le pagan Para que le pagan Estoy grabando ¿Queréis un parte alguno? Gracias ¿Qué? Entonces, ¿me hacéis una carpeta? ¡Sigo! Pedro, a tu sitio Voy a poner la foto en grande Icono muy grande No, tan grande no Crea una carpeta Que se llama Intérprete Un intérprete Puede ser dentro Cree una que sea Actores y actrices Pero esto ya lo hicimos Pero estamos repasando Para el examen Que cae en el examen ¿He hecho cae en el examen? ¡Claro! Sí, cojones Sí Tú verás Me voy a abrir las dos ventanas Voy a pasar No, a ver, actores Ah, dentro de actores Tengo que crear dos carpetas Antonio Bandera Vamos a ponerlo en mayúsculas Vamos a ponerlo bien Y Hugh Jackman Un español y un australiano Hugh Jackman es australiano Y lo ve en los canadiense Actrices Y a ver si David se lo sabe ¿De dónde es Dakota Johnson? Penélope Que lleva a Tirde Si no sería Penélope ¿Seguro? 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 Johansson He puesto Johansson Sin querer, perdón Seguro, seguro, seguro Porque sale el internet No, porque no Si fuera el internet Espérate Venga, Dakota Johnson Para seleccionados 27 años Para seleccionados a la vez Le doy a control Le doy Dakota, Dakota La rastro, Dakota Penélope Penélope, Penélope La rastro, Penélope Actores Antonio Bandera Bandera, Bandera Bandera Hugh Jackman Jackman, Jackman Un ejercicio Segundo ejercicio Me tenéis que buscar De los actores ¿Cómo busco yo Todos los archivos que hay ahí? Que me salgan todos a la vez Pues le pongo aquí Buscar intérprete Y pongo asterisco Punto asterisco Yo lo apuntaría mañana Pero bueno Le doy a intro Y me salen todos ¿Que lo voy a pedir? Que lo voy a pedir Pero que no te vas a acordar Que quiero que lo apunte Te sugiero que lo apunte Te sugiero que saques la libreta Y la apunte Os sugiero que cojáis la libreta Y la apuntéis Es una sugerencia ¿Cómo se pone el asterisco Punto asterisco? El asterisco Está aquí en el teclado numérico Ahí van ¿Yo creo que es control asterisco? No, asterisco nada más Asterisco punto asterisco Ahí tiene un folio El asterisco es un punto Que se ha puesto comines Los pelos de punto Asterisco Y poniendo algo que te sale Todos los archivos Que hay en una carpeta Entonces en el examen Os voy a pedir un Word ¿Vale? Abrir el Word Poner que Pone que pone asterisco Punto asterisco Que no se vaya a acordar mañana Que os conozco Que os conozco ¿Qué? ¿Puedo hacer su lección mañana? Tú mañana puedes comer Lo que tú quieras ¿Vale? Tú puedes hacer chuleta Puedes hacer puchero Puedes hacer paella Lo que tú quieras En el examen No vamos a comer Entonces en el ejercicio 1 Por ejemplo Pues el ejercicio 1 Me lo tenéis que comprimir Voy a explicar lo de comprimir antes ¿Os acordáis de comprimir o no? Os vais a intérpreter Le dais al botón derecho Y le dais a Tenéis que tener WinRar instalado Añadir a intérpreter.rar Y eso es lo que me tiene que subir en modo ¿Vale? En el ejercicio 1 Luego en el ejercicio 2 Buscáis todos los archivos Que hay dentro de intérpreter Asterisco Punto asterisco Y me lo ordenáis Por ejemplo Y si ordenármelo por tamaño Pues le doy aquí a tamaño ¿Vale? Y sale el más grande primero Me lo capturáis Y me lo pegáis ahí en el Word Entonces en el primero Me tenéis que mandar el RAR En el segundo Me tenéis que mandar el Word ¿Qué? Claro Yo pongo una entrega en el modo Me capturáis con recorte esto Me decís Mira José Luis Los archivos ordenados Archivos ordenados Ejercicio 1 En el WinRar ¿Qué? ¿Cómo? Ejercicio 2 Pegad La captura En este Word Entonces me pegáis Es ahí Ejercicio 3 Que es el que más me gusta a mí Me ponéis Os vais a C Al equipo Y ahí me tenéis que buscar Los archivos más grandes Que hay en el ordenador El más grande que hay Le dais A tamaño Gigantesco ¿Vale? Y os tenéis que esperar un rato Va a tardar Sobre todo en el mío En el vuestro va a tardar menos Pero en el mío va a tardar ¡Po! Veis ya salen archivos grandes 2 gigas 1 giga ¿Vale? ¿Cómo sé yo cuál es el archivo más grande De aquí? De todos Le doy a tamaño aquí Y me lo ordena por tamaño Y ya me salen más grandes Que es la máquina virtual Graba vídeo Bueno Este lo voy a borrar Y me lo captura Igual Me hace un recorte Ahí rápido Mira Profes Estos son los archivos más grandes Que tengo yo en mi ordenador ¿Pero lo lo tenemos aquí o encima? ¿Cómo? ¿Dónde tenemos la camisa? Eh no Mañana aquí A la primera Y si nos da tiempo Pues ya a la tercera seguimos No Porque tengo que tener las notas metidas ya Muy importante Como dice Raúl Son los nombres de los archivos Le ponéis Unidad didáctica 09 Guión Examen Guión Vuestro nombre Y vuestro apellido Ud09 Guión examen Guión Jocerius 026 Y yo sé que Raúl Recarga mucho de los nombres ¿A que sí? Sí Guión examen Guión Vuestro nombre Y vuestro apellido Instalar y desinstalar Programa Os voy a pedir Que instale y desinstalen Un programa ¿Vale? Por ejemplo Voy a desinstalar Y luego voy a instalar El Winrar A vosotros os voy a pedir Otro programa Que busquéis en internet ¿Vale? ¿Qué ve que hace Para desinstalar un programa? Panel de control Programa Y características Winrar Lo voy a desinstalar Y luego lo voy a instalar Y para instalarlo Botón derecho Desinstalar Os esperáis un poquito Dice lo que dice Desinstalar Sí Os esperáis un poquito Necesita reiniciar Windows No, no quiero reiniciar Y ahora lo voy a instalar Para instalarlo Que para mí Lo importante Tenéis que buscar Winrar ¿Vale? Pero no vale Meterse en cualquier página La que vale es esta Así va a probar Me voy a bajar 64 ¿Vale? Guardar Eso ya sabéis hacerlo ¿No? Lo descargáis Seguid los pasos Para instalarlo ¿Ok? Sí Instalar Aceptar Listo Y ya está instalado ¿Vale? Otro ejercicio Usar el antivirus O meter el antivirus Ya tuve el examen ¿Qué? Ya, ya, ya Ya lo Ya lo Y le pasa el antivirus ¿Qué hago? ¿Qué análisis hago? Y van Aquí Inteligente Voy a hacer el inteligente ¿Vale? El completo No Es que el completo Va a tirar un rato Cuando instaléis Desinstaléis Me tenéis que pegar aquí ¿Vale? En el examen Me pegáis Que yo no lo he hecho Se me ha olvidado Me pegáis El programa De instalarlo Ya lo he hecho No Sí, yo lo digo Es un programa Que está en muchos sitios Y Y a lo mejor lo usamos El antivirus Pues tenéis que esperar Vosotros tardará menos que a mí Cuando termine Antes de Antes Antes de No después Antes de Darle a eliminar las amenazas Si tiene alguna Capturáis la ventana del antivirus A ver la amenaza que tiene Un virus No va a tener nada Pero bueno Todo el mundo tiene el antivirus Me la capturáis Me la ponéis ahí ¿Qué más? Usad el control parental Os juro Usad el control parental Tenéis que crear Una cuenta de usuario Normal Iniciar Panel de control Cuenta de usuario Administrar otra cuenta Crear una nueva cuenta ¿Cómo se llama vuestro hijo? Que sea usuario estándar Ocelito Ocelito Venga ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Eh? Willyre Es que tenemos que crear Una cuenta y limitarla Samuelito ¿Qué ha hablado por el nombre de mi hermano? Crear cuenta Escúchame ¿Tú sabes gente Tú sabes gente Que podía Hablar para la cárcel ¿Por qué? Por uso y debido Hizo debido Otro nombre Pero si yo Si es cualquiera ¿Qué? Ya está puesto Samuelito Ahora le doy A configurar Control parental ¿Vale? Elige un usuario Y configura A Samuelito ¿Qué le hacemos a Samuelito? Napa ¿Napa puede coger el ordenador Domingo? Vamos Lo puede coger Pero si quiere levanta pesa Lo puede coger Pero ya está Y la novia se conecta De 6 a 10 Vamos a ver Control parental Activado Límite de tiempo Le vamos a poner nada más ¿Vale? Límite de tiempo Le vamos a poner Dice Bloqueado Todos los días Todas las horas Menos el domingo De De 6 a 10 Por ejemplo Deja al niño Que haga lo que le dé la gana Cuando tenga 3 años Que me tarde en el enchufe Tú déjalo Déjalo Tú déjalo A los niños Que dejan lo que hagan Lo que le dé la gana ¿Vale? Aceptar Ya está Me capturáis esto ¿Vale? Me capturáis Esto para estar activado ¿Vale? ¿Qué más? Abre y encuentra entrada El registro de Windows ¿Qué era el registro de Windows? ¿Por qué no te lo ha estudiado? Venga Inicio Regedit Apuntadlo 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 Regedit Que lo apuntéis Pedro apúntalo Pues claro Con lo de la otra vez Es que si te lo... No te voy a poner cosas Que no habíamos hecho otra vez ¿Qué? No Lo estoy explicando Si quieres acércate Y lo copias Es que lo estoy explicando Estoy grabando un vídeo Luego lo pongo en tu casa Y esto está grabado un vídeo Yo que sé T Podemos seguir Regedit Y eran todas las entradas de registro Me pide permiso administrador Perdón Si vamos a venir a dormir Si vamos a venir a dormir Luego no nos quejemos De que suspendemos ¿Vale? Luego no vayamos a decir No, apruebame Porque yo vengo aquí a dormir ¿Vale? Acércate Giro y ponte aquí Que te vea Y trate un papel Y ve apuntando Al favor No No está apuntando Está durmiendo Ponte ahí Luego nos quejamos Luego no es que Me tienen que aprobar Venga, hombre Entrada de registro En local machine Software Por ejemplo Google Chrome Google Chrome No Vamos a meternos en Adobe A ver lo que hay No está Adobe aquí Qué raro Bueno En Microsoft Que seguro que todo el mundo Tiene algo de Microsoft Microsoft El Word El Office A ver ¿Está el Office por ahí? Office ¿Vale? El Microsoft Office me tiene que capturar Entonces me cogéis aquí Me decía A ver el Office Está el Office Está la Office Y mira todo lo que tiene Pues ya está ¿Eh? Ya está Porque ya modificarlo Ya Más adelante ¿Qué más? ¿No lo guarda en el registro Y eso no? ¿Cómo? Tú no lo ponías todo Sí También lo puede exportar No sé si lo pondré en el examen ¿Vale? Lo de exportar ¿Cómo era? Archivo Exportar Y lo guarda Todo 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 No va a caber Si es poquito Sí, pero no va a ser poquito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Usar la herramienta de disco de Windows Sí, eso sí Dos herramientas vamos a usar ¿Cuáles eran? Scandisk 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 no viene ¿Dónde lo encuentro yo? No lo encuentro En el CMD Comprobar En el CMD No, vale, vale Tampoco Con CMD ¿Dónde está el Scandisk? En el CMD DSK Lo voy a abrir a ver Si sale ¿D-S-K qué más? D-S-K No lo voy ¿D-S-K qué más? No, ese no vale Desde ahí no vale C-S-K-D-S-K no vale Me tengo que meter A ver si lo consigo Inicio A mí no Equipo Inicio Equipo Botón derecho Propiedades En equipo Botón derecho Propiedades Tampoco Aquí no me sale En el explorador de Windows Disco local Botón derecho Propiedades Eso sí Os metéis en mi PC En equipo El disco que queréis comprar Vale, le doy el botón derecho Y le doy a propiedades ¿Eh? Herramienta Comprobación de errores ¿Qué hay que dar la computadora? Sí Mi PC Botón derecho En C ¿Cómo era? Propiedad de herramienta Propiedad de herramienta Y luego de herramienta Pues tenéis dos Tenéis por un lado Comprobar ahora Y desfragmentar ahora ¿Vale? Las dos cosas ¿Y la de la potencia ¿Cómo? ¿La de la potencia ¿No? No ¿Qué? Dice Windows no puede Comprobar el disco Mientras se está usando De esa compra De este error Y la siguiente vez Sí ¿Qué pasa cuando le das ahí? Que cuando arrancas De la pantalla en negro Se pone a comprobar ¿Estás aquí o no? No, no está aquí Y luego desfragmentar ¿No está desfragmentado? Usted le da ahí Analizar y desfragmentar ¿Vale? Me hacía una captura Cuando haya terminado Mañana voy a tener que Estar esperando Callado un rato grande Do Do Os tiene que dar tiempo Y por último Quitar malware ¿No lo tengo instalado? ¿Lo tengo que instalar? ¿Por qué, hijo? Se nos lo quita Adelante Sigo Dime Apaga la luz Descarga Oscar ¿Estás viendo camiseta? ¿Ven que te estoy explicando el examen? ¿En serio? Cierra el monitor Apaga el monitor, por favor No, no, no No, sí Ustedes lo tenéis ya, ¿no? Yo lo tengo descargado Ustedes lo pasáis O se le ha capturado Pero yo lo voy a instalar Y lo voy a ver Si tengo algo Hombre, ¿cómo más lo tengo que tener? No va a ser todo bueno ¿Qué? Mañana 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 No No Lo puedo hacer hoy Pero mañana Lo tengas otra vez Graba algo Porque tengo uno, dos, tres Tres micrófonos El pajarito Mira, lo que más me gusta El ordenador Es que puedo ejecutar Y nadie me dice nada Que puedo ejecutar Y nadie me dice nada Maestro, ¿se te pone esto en español? Es que me he inicio con otras cuentas Con la mía O sea, con las otras Con los unos que yo me hice ¿Cuál es el de esto del Cuento nuevo? Mira, tengo un inglés Y esta fue la nueva mejor El internet no me lo puedo Como siempre Tener cuidado al instalar A ver si me han puesto las notas Nuevas ¿Las qué? ¿Cuándo le doy las notas? Vamos, chicos Vamos, chicos Porque la había abierto dos veces Vamos, chicos Hala, ya está instalado ¿Dónde está? ¿Se abre o no se abre? Pedro Analizar Actualizar Actualizar Tenéis que hacer las dos cosas Actualizar y pasar Porque si no lo actualizáis Buscar actualizaciones Y el antivirus También me lo tendréis que actualizar El antivirus Fijaros que lo que me hace El malware este Me dura 10 días Los 10 días lo tengo que comprar Tengo la sensación de que no me estáis atendiendo Y no me gusta Tengo la sensación de que no me estáis atendiendo ¿Vale? Y ya está Listo Todo eso lo tenéis que hacer Una cosa, luego otra, luego otra, luego otra Que es más o menos Lo que tenéis que hacer cuando llegue un ordenador a la tienda Si no lo tenéis que formatear Antes de empezar Tenéis que mirar si tiene virus Si tiene malware Desfragmentar discos Buscar archivos grandes Tenéis cuidado Buscar archivos grandes Porque podéis encontrar sorpresas ¿Vale? Sorpresa que, bueno Vídeos un poco Tú sabes Un poco ¿Vale?